La otra, hay papelitos, ok, y hay ingresos en el banco, ¿está claro? ¿Me explico? Si yo heredé la tierra de mi papá y tengo 10 campesinos indios trabajando allí, eso se refleja en una cuenta bancaria, ¿está claro? Pero eso de que todos somos hijos de la tierra, o sea que, eso no se refleja en ninguna cuenta bancaria, ¿me explico? Entonces él habla, afortunados que habéis heredado la tierra. No se sabe si está hablando de todos los americanos que tenemos esta tierra maravillosa, o está hablando de cierta clase, o sea, heredó la tierra, los hijos de los terratenientes. Eso fue más bien lo que yo entendí, de la nueva generación, la que viene después de la guerra, que la hereda y ya... La tienen que reconstruirlo para, como todavía, dañar a los otros, que hagan cierta falta, porque tienen que... Pero tienen que desarrollar, ya que tuvieron la suerte de heredar esas tierras, desarrollen. Puede ser un llamado a todos los americanos que tenemos esta tierra maravillosa, desarrollémoslo, pero después vemos que estos herederos de la tierra, ¿dónde viven? En la ciudad. Y viven, pobrecitos en la ciudad, no parece, gastan dinero en lujos y en vino y en huevos y en prostitutas. Entonces, hablando de los indios, herederos de esta tierra maravillosa, es un poco extraño. Volvemos a hablar de los cristianos. Y él está planteando ahí, realmente lo que se dice, y estoy pasando de un poema a otro, porque es la única forma de resolver esta selva. Lo que se plantea es que la idea que él tiene en mente es la del farmer norteamericano. ¿Está claro? Que, por supuesto, nunca guajó, ni hasta hoy día, ni en América Latina. ¿Ok? El farmer norteamericano, ¿qué es de todo ello en la tierra? Y él la trabaja. Y él la trabaja, y él compra el tractor, y él cierra la tierra, y luego tiene dos o tres empleados, pero él está allí, él está allí. ¿Cuál es la realidad americana? ¿Cuál es la realidad americana? Desde la colonia. Latifundios. ¿Eh? Los latifundios, las... Sí, pero ¿qué ocurre en esos latifundios? La famosa palabra. El absentis. ¿Sabes qué es el absentis? Usted es dueño de la tierra, pero usted vive de las rentas de su tierra, pero no se preocupe por la tierra. Ni la viz. ¿Eh? Ni la viz. Ni la viz. Está en Londres, gastándose el dinero de su tierra. Allá tiene 10 o 15 campesinos pobres que explotan, ¿no? Que no tienen derecho a nada, los explotan, y de ahí saca usted una riqueza, y usted se gasta ese dinero en las capitales latinoamericanas, o si se pone en el edificio de la situación, se la fue a Europa, cuando habrá para Miami, ¿está bien? Y eso se llama absentis. Usted está ausente de su tierra. Y él sabe que ese mal viene de la colonia. Y él sabe que ese mal viene de la colonia. Y se continúa. Y que se podía continuar, y de hecho se continúa. Lo heredamos de España. Lo heredamos de España. Que sí, ¿no? El coloniaje. Y él habla, en los artículos que debe leer para la próxima clase, él habla de esas gerencias del coloniaje español, del colonialismo español. ¿Qué le da? El niño bien, no va a trabajar. La idea del farmer es americana, pero realmente es el modelo que él tiene para México. Aunque Bello tiene conflictos en esto de adoptar modelos de otros países, obviamente la idea del farmer norteamericano parece que sí, es la que es apropiada, porque es lo que americana es. También está habiendo América de una perspectiva agrícola, recuerden esto. Bien, América va a ser, lo que va a suplir al mercado internacional es agricultura. Banana, maíz, o sea, las cosas de las repúblicas bananeras, ¿no? En cierta forma, aquí comienza el vernos como repúblicas bananeras. O sea, fuentes agrícolas. En este sentido, el poema es muy específico y a eso se refiere. Eso no quiere decir que haya otras riquezas naturales en América. Las minas, por ejemplo, Chile, es rico en minas, todas las andinas hay muchas minas, ¿no? La mina, la ganadería, que fue lo que hizo Buenos Aires, importante, la ganadería, no la agricultura. Él no habla de eso en general, él habla de la agricultura. Y ese modelo debe ver a América como una especie de granero, ¿no? Agrícola, que va a suplir el mercado internacional europeo y norteamericano, por supuesto. Ese es de ahí, ¿está bien? Y de la tierra, trabajar la tierra. Y de ahí van a salir los frutos económicos, que van a ser en nuestros países fuertes económicamente, pero agrícolas. Este de América como un espacio agrícola está ahí también en el siglo XIX. ¿Está bien? Y eso es interesante, porque nos ha limitado un poco. América no es solamente agrícola. Como dicen, hay minera, no, no. Y después vamos a ver literatura a finales del XIX que empiezan a explorar. Esa es otra América, la América de las minas, ¿no? Valdomero Nillo, qué sé yo, otros autores, que van a decir, bueno, pero en América también hay otras amigas, ¿no? La del minero, que él no es un campesino. Y la de la ganadería, luego viene el gaucho. Van a ver que el gaucho ahí no cultiva la tierra, él tiene ganado. Esa otra América, hay que esperar un poco la segunda mitad del XIX quizás para verla más literariamente. La de la ganadería, de la minería, la otra América productiva, o que quiere ser productiva. Pero aquí es la América agrícola. La República Bananera, aquí está. Respecto. ¿Está claro? Bien. Entonces, volviendo aquí. Nos fuimos para allá para algo. No creo para qué. Volvimos. Bien. Entonces la musa viene para Europa, viene de Europa para América. Y aquí, esa música caprichosa, ¿no? Esa música que debe parecer que está entusiasmada por todo aquello. Entre los entusiasmos está la naturaleza. Bien. Pero, ¿qué más? Cuando hablamos de la naturaleza, ¿de qué más está entusiasmada la musa? Solamente de los árboles y las selvas, ¿de qué también se entusiasma la musa? Entre los frutos. ¿Y la fertilidad? Las estrellas, las alteraciones. Sí, sí, pero estamos en la naturaleza. Ah, bueno, entre el mundo cósmico también, sí, porque también está lo del dragón. Hay todo un mundo natural que incluye el cósmico también, toda esta cosa armónica, de cierta forma. Bien. Está ahí. Pero en la naturaleza, en los productos de la tierra. Las plantas que dan cosechas como el plátano. Exacto. Las plantas útiles. La utilidad. Las plantas que alimentan. Exacto. Y esto es interesantísimo y es una cosa interesante, es importante. Y lo que me gusta a mí que habla del banano, que dice que esta planta siempre será, siempre será. Aunque, aunque, aunque no. Los indios, a lo largo de ellos, entonces los indios, cuando no tienen que comer, comían de ahí, siempre el banano. Porque se da sola. Esa es una especie de pluralidad, de providencia, una tía que se da sola. Pero de todas formas hay que trabajar la tía. Pero tenemos el privilegio de que aunque no la trabaje, el plátano va a salir solo. Pero de todas formas hay que trabajar. Entonces, no solamente la naturaleza, esta naturaleza selvática americana, no vista como una cosa agresiva, sino como una cosa a la cual se puede describir, se puede convivir allí. Y la poesía va a vivir allí, no es la naturaleza peligrosa de Horacio Tiroga, que te mata, la serpiente. También está esa parte de la naturaleza, que no es naturaleza, que ya es agricultura, de plantas productivas. Y hay un espacio breve del poema, recuerda, que él habla de la naturaleza utilitaria. Esto ya es neoclásico también. No es el disfrute, es la cosa de qué utilidad. Dulce y útil, recuerda en el neoclesismo, dulce et utile. La naturaleza es muy dulce, pero hay utilidad, si hay utilidad. Utilidad económica. Y entonces hay un pequeño segmento que se dedica a describir, ¿no? La patata también. Sí, todo eso. Pero muy breve allí, ¿verdad? ¿Qué ocurre después con ese segmento del poema? ¿Qué hace? Ese segmento después, como dice, se amplifica y da lugar a qué? Ese pedacito de alocución, ¿dónde está? Busco ahí, ayúdame. ¿Ese es la parte de 30 y 31? 30 y 31, sí. Tiempo vendrá cuando de ti, inspirado algún marrón americano odiosa, también las mieses, los rebaños, cante. También las mieses, ya estamos hablando de producción. Las mieses, los rebaños, rebaños, ya no estamos hablando de cuatro animales perdidos, pero también un rebaño, porque siempre va a dar leche, va a dar lana, va a dar futilidad. Las mieses, los rebaños, cante. El rico suelo al hombre, avasallado, y las dádivas, mil con que la zona de Febo, el sol amada, labrador, corona. ¿Bien? ¿Dónde está desarrollado? Bueno, luego sigue. Donde cándida miel, llevan las cañas. O sea, no es la caña por su belleza, la caña, porque de ahí se saca la miel, por el azúcar, etcétera, ¿bien? Y ha animado carmín, la tuna cría. El carmín era útil para los tejidos, los colores de la ropa, para la industria. La cochinilla. La cochinilla, después habla de eso. ¿En qué poema se habla de eso en particular? En la agricultura. En la agricultura. O sea, ese pedacito después tiene un poema entero, ¿verdad? Que no es a la naturaleza, es a la agricultura. Son dos cosas distintas. La agricultura es aquella cosa natural que el hombre domina para su provecho personal y comercial, industrial y económico. Es una cultura del agro, agricultura. Y ahí en ese sentido está el hombre controlado. ¿Está bien? Este es otro tema interesante. Y ahí sigue. Donde de su racismo, la variada copia, rinde el palmar de azucarados globos. Como vean, todo el tiempo son productos útiles para el comercio. Y cuando hablamos del comercio estamos hablando del desarrollo.